El ángel se fue pa'l cielo, se lo llevo coronavirus, pero no digo un hasta luego, porque mi mente sigue vivo. El ángel se fue pa'l cielo, se lo llevo coronavirus, pero no digo un hasta luego, porque mi mente sigue vivo. Esto es mundial, no sabemos cuándo va a parar. Pedir a Dios que nos venga a rescatar, que cuide bien de nuestro viejito, y también de los niños más chiquitos. Mira cómo está la situación, por culpa del poder, la maldita corrupción. Mira cómo muere nuestro hermano, y lamentablemente sin poder enterrarlo. El ángel se fue pa'l cielo, se lo llevo coronavirus, pero no digo un hasta luego, porque mi mente sigue vivo. El ángel se fue pa'l cielo, se lo llevo coronavirus, pero no digo un hasta luego, porque mi mente sigue vivo. La real, todas las personas que han perdido un ser querido por esta situación. El coronavirus, lamentablemente, pasa a su alma y que Dios lo coja a un buen lugar. lo dice, lo dice, el negro es por TV, DJ Saúl el negro, tu negro.